Vamos con la pregunta de Rafael Aristizabal de W Radio, aquí presente. Adelante Rafael, acercarse al micrófono, gracias. Buenos días para todos. Quería preguntarle, digamos por el tema de la pedagogía, seguramente estas decisiones y posiblemente más adelante el aceptamiento de responsabilidad, pues habrá sectores que no quedarán totalmente conformes si aceptan las responsabilidades que les endilgue la JEP. ¿Cómo harán ustedes el trabajo de pedagogía para que la gente entienda que es la mejor solución? Con ayuda, con ayuda de ustedes, Rafael. O sea, no hay pedagogía en el país sin los medios de comunicación, pensaría yo. También con la disponibilidad y la disposición de explicarlo. La audiencia de reconocimiento esperamos que tenga una dimensión también pedagógica. Pedagógica sobre todo de explicar lo que tenemos. Eso es lo que le puedo decir es que podemos hacer el trabajo, lo podemos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el trabajo, lo podemos hacer de una manera rigurosa, lo podemos hacer de una manera cuidadosa y podemos explicarlo en todas las ocasiones que nos den. Pero si algo hemos aprendido en los últimos años es el poder de los medios y del poder de los nuevos medios de comunicación también para hacer llegar lo que esperamos sea la verdad sobre lo que estamos haciendo. Y ahí yo creo que también dependemos de unos medios de comunicación serios y responsables que puedan contar la verdad de lo que está sucediendo aquí. Y después de eso la gente tiene libertad total de formarse su opinión. Lo que esperamos es que la opinión se la formen a partir de la verdadera información de lo que estamos haciendo. Tendría que tal vez agregarle, Rafael, esto. En tarea de pedagogía, porque yo decía que como presidente de la jurisdicción le corresponde realmente a las salas y a sus voceros y relatores a explicar el contenido y alcance preciso de sus determinaciones. Pero efectivamente nosotros y ustedes efectivamente somos miembros de la misma cadena de comunicación para esos defectos, como lo dice la magistrada Alemeta. En este caso, por ejemplo, el saldo pedagógico es muy importante para el país. Si el país quiere reconciliación, si el país quiere una paz estable, tiene que el país estar dispuesto a conocer la verdad. E igualmente aceptar que decir la verdad es un gesto importante de reconciliación. Aquí la JEP somete a los comparecientes. Los excombatientes de las FARC son comparecientes forzosos. Lo propio de los miembros de la fuerza pública y los terceros. Cuando ellos se someten a las FARC y en estos macrocasos, como ha ocurrido precisamente en el caso 0-1, toma de redes y graves vulneraciones de la libertad. Y ellos mismos expresan los hechos, así sea con sus palabras, pero efectivamente indican los hechos, su autoría, inclusive muchas veces su propia responsabilidad. Estamos nosotros que debemos estar dispuestos a la apertura de la verdad. Es reprochable el acto cometido. Ese sujeto en el momento en que cometió ese acto, ese crimen, frente a una niña, a un niño, a una comunidad indígena, frente a un militar que ya estaba privado de la libertad por ellos mismos y sin armas, cuando lo hizo, afeló a una dosis infinita de maldad. Infinita de maldad porque cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que son jurídicamente y moralmente los males mayores. Eso es reprochable. Pero pasan los años, se abre esta jurisdicción, Colombia firma un proceso de paz, y estas mismas personas que entregan las armas, se someten a esta justicia, reconocen ante este tribunal lo que han hecho, reconocen ante las víctimas lo que han hecho, reconocen ante la comunidad internacional lo que han hecho. Ojo, son delitos de lesa humanidad. Pregunta, ¿eso es reprochable? No, eso es una contribución con la verdad, con la justicia. Esa es la forma como estas personas por lo menos inician su camino de recomposición como seres éticos. Se reconcilian con la sociedad. Y al mismo tiempo, brindan una oportunidad a las víctimas para conocer la verdad de esas graves infracciones que las han afectado y que significan para ellas unos duelos que todavía no tienen término. Frente a esa verdad, no podemos nosotros de ninguna manera señalar que es simplemente un acto de cinismo, el perpetrador de un crimen de guerra. Es por el contrario, un acto de reconciliación consigo mismo y con la sociedad. Esta jurisdicción es la jurisdicción de la verdad. Si existe un reconocimiento genuino, abierto, se abre un camino de sanción propia que es sancionatorio en términos de justicia restaurativa y justicia retributiva. Y si no lo hace, si este perpetrador asume entonces que tiene la presunción de inocencia, pues obviamente que habrá que destruir esa presunción de inocencia a través de un juicio criminal con todas las garantías y podrá ser condenado hasta 20 años de prisión. Entonces, ¿cuál es el saldo pedagógico? Para Colombia es importante buscar la reconciliación. Colombia tiene que celebrar que excombatientes que entregan las armas también están dispuestos, como en este caso se ha visto, a entregar la verdad. Entregar la verdad en estas condiciones es un acto difícil, doloroso. Ustedes, si fueran perpetradores de esos crímenes, tendrían que decirle a este tribunal y a las víctimas que lo son y al mundo. Ese acto es un acto que no tiene antecedentes en términos de justicia y está ocurriendo en la Jurisdicción Especial para la Paz. No es cinismo, es contribución para la justicia y es una verdad la que ellos entregan que es objeto de contrastación con las víctimas y los propios jueces. No es la Jurisdicción Especial para la Paz una estancia ingenua. Es una estancia que contrasta, estudia, examina, cruza la información, decreta pruebas. Pero podemos darle una oportunidad a los excombatientes y a los militares involucrados en estos delitos y a los terceros que efectivamente revelen lo que hicieron, que tengan el valor y el coraje de revelar lo que hicieron. Que si ellos convirtieron a un padre de familia, a una niña en un rehén, si los convirtieron en cosas y en mercancías de intercambio, si los trataron como animales, que los reconozcan. Y en 30 días tendremos aquí la audiencia de reconocimiento. Y si lo reconocen genuinamente y lo contrastamos, pues se abre el camino de sanciones propias y de una sentencia muy importante del Tribunal para la Paz en esta materia. Y si no lo hacen, este mismo tribunal se convierte en un tribunal que le brindará las garantías, pero que eventualmente los condenará a sanciones de prisión hasta de 20 años.